El cambio de horario de verano habrá de aplicarse para la frontera de Tamaulipas este domingo 13 de marzo, por lo cual deberán de adelantarse los relojes una hora, en tanto el resto del país hará lo mismo pero hasta el próximo domingo de abril. En México, esta medida fue establecida desde 1996 y su aplicación fue justificada para tener un mejor aprovechamiento de la luz solar en el periodo del año con mayor duración de sol a lo largo del día. Sin embargo, en la práctica, los comerciantes consultados por Canaco han expresado que esta medida no se ve reflejada de una manera significativa o siquiera perceptible en los cobros de energía eléctrica, por lo cual no representa un ahorro real. Esta será la segunda ocasión en que sean los estados de la frontera quienes den inicio al horario de verano para así quedar desfasados con una hora con el resto del país. Se recomienda a los ciudadanos comerciantes y prestadores de servicio de manera anticipada adelantar sus relojes para evitar confusiones. Esto es desde el sábado 12 de marzo. Este horario prevalecerá hasta el último domingo 6 de noviembre.